Por ahí en un año, en algún año, sé que hay una anécdota donde entran a, desafortunadamente entran a robar a tu casa y... Se metieron, sí, soy un número más. Ajá, de la violencia que se vive, de los amantes de lo ajeno. No, no solo eso, también, o sea, fue muy decepcionante porque estoy seguro que tuvo que ver con las publicaciones que yo había hecho de que estaba en Guadalajara tocando. Entonces, a partir de eso empecé a dejar de hacer publicaciones tan exactas. Así es que los que me dijeron, oye, hoy estoy aquí, igual estoy aquí, lo más probable es, no estoy aquí, eso fue ayer. O fue ayer. Vas, 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 desfasado. Ni modo, se los voy diciendo a ustedes, a todos, para que lo sepan. Ladrones, no se guíen por eso, porque puede ser que me encuentren ahí. No, el pedo es de que se metieron y pues, yo había dejado, yo siempre tengo, al tener dos proyectos, pues tengo un estuche armado como para... a la guerra con el afinado, los pedales, los cables, todo el pedo en un estuche muy cabrón, con un bajo muy cabrón que lleva... Todos mis bajos llevan muchos años conmigo. Y tengo uno que me llevo y el otro que se queda esperando. Llego y hago cambio de Guadalajara. Tenía otro toquín con estrambóticos y ya estaba armado. Y pues ese segundo fue el que se llevaron. Y me dolió así de, ah, todavía lo sigo esperando y buscando. Cuando me lo voy a encontrar y lo voy a recuperar. Oye, imagínate, imagínate que te lo encuentres así en un... Se lo quito, me vale madre que lo haya comprado, yo se lo quito, le muestro el número de serie, le digo, si el arma es de pedo te traigo una patrulla, a mí me vale madre. A mí me vale madre. Y yo fíjate que te va a perder. Me lo llevo, me vale madre. Pero otro tema de... Te invito, te llamo a ti, digo, tú distráelo, yo le pongo un chingadazo. Órale, va, 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 va. Mira que somos varios, eh, o sea... Los llevo a todos. Ah, no es cierto de chingadazo. Hablaría amablemente, le diría que no va a irse con mi bajo a ningún lugar porque tenemos que resolverlo de alguna manera. ¿Aquí o en el ring? No, no, no tanto, porque yo... No a la violencia, pero mi bajo es mi bajo, o sea, no mames. La verdad, no, sí trataría de decirle, a ver, ¿qué onda? Si lo logro bien, no lo vivo esperándolo, pero ojalá y ocurra. No, yo creo que sí, eh, porque aparte hemos estado hablando de energías y todo eso, no sé... ¿Tú crees que dé la vuelta y regrese a mí? Sí, güey, sí, 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 muy probablemente... Muy probablemente va a dar la vuelta, pero, o sea, imagínate el escenario, vamos a poner un escenario así... Qué mal lo eres, no me hagas pasar por eso emocionalmente en frente a la gente. No, sí, sí, sí. Así, imagínate mi cara de... Imagínate que vas a mi casa... No, no, güey. Güey, y vamos a... ¿Cómo eres, cabrón? Y me lo firmas, no, imagínate... Es que, es que, espérate, que a eso iba, espérate, que a eso iba, güey. Te la creíste, que me diga, te la creíste. Güey, espérate, espérate. Te abrazo, güey, te abrazo. Si pasa eso y me lo regresas, te abrazo. Digo, sabes que ya todo queda en el pasado. No, o sea, imagínate que vas caminando así por la calle, pasas por una unidad habitacional y sale un güey y te dice, no mames, que el queso, güey, te abraza, güey. Tienes una conexión con ese carnal. Dice, oye, güey, ¿me puedes firmar algo? Y tú, sí, güey, aquí te espero, güey. Date, güey. No tengo prisa. O sea, no hay... Ajá. Y lo saca, cabrón, para que te lo firme. Le digo, sí, ¿sabes qué? Dejé el marcador ahí en mi casa. Ahorita te lo traigo. Así, 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 directo. Y ya después le pregunté, oye, ¿dónde conseguiste un bajo tan bonito con el mismo número de serie del mío que me mandaron? Cabrón. A mí lo que me llamaría la atención sí es justo preguntarle la historia de cómo llegó a ti, güey, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa. Yo sí pienso que el bajo, como muchas cosas, puede ser que termine alguna vez en las manos de alguien decente, ¿no? Que lo compre sin saber que está comprando algo robado. Tristemente pienso que el que se lo llevó, no sabe ni qué chingado se llevó. Entonces, probablemente lo mal vendió cualquier cosa. Entonces, ya no le doy tanta importancia a eso. Pero es un bajo que me había dado Fender cuando empecé a trabajar como en relación con la marca. Entonces, es un bajo que, si bien me dieron con un descuento importantísimo, todavía tuve que pagar una parte importante por él. Y era un bajo especial, por así decirlo. No era un bajo normalito, era como el bajo el que trae todos los acabaditos finales, ¿no? Es como el coche con el aire y con el quemacocos y con todo. Y un color fúnebre, güey. Es todo, completito, así. Y la otra cosa está el valor sentimental, que es un bajo que ya utilicé para grabar en más de una grabación, en más de un disco, en los conciertos de despedida de mi hermano Tavo. O sea, son cosas como que dices, puta, veo las fotos, me veo en las fotos con el bass y lo extraño. Por otro lado, digo, no mames, me fui, me compré otro bajo y sigo teniendo los siete bajos con los que me siento a gusto. Ese es el número y no cambia mucho. Tengo siete bajos, siete guitarras y después algunas rarezas por aquí y por allá. ¡Gracias!